El accidente ocurrió en la curva del puente Mirador en la provincia de Esatipo, donde un camión volcó dejando toda la mercadería que llevaba tirada en la pista. Así está, señoras y señores, ya la policía de carreteras está trabajando, tomando datos, pero lo cierto es que el conductor incluso está herido, está herido y no quiere ir al hospital, nos refería. La policía de carreteras intervino controlando el tránsito y la compañía de bomberos recogió las partes dañadas, así como las naranjas.